Y se le obligó a cargar hasta caer extenuado con el instrumento de su propia ejecución. Entre gritos de Allah es grande y vítores de la multitud, fue decapitado en Siria el padre François Murat, de 49 años, tras ser acusado de colaborar con el gobierno de Bashar al-Assad, acusación que no ha podido ser demostrada. Han utilizado un variado sin número de instrumentos de torturación al-Qaeda. ¡Pobres diablos siguen peleando por un solo dios, como si todos pensaran igual! No todos son igual, algunos dan el 10% de su sueldo a Dios. ¡Pobres diablos! ¡Ah! 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 ¡Gracias!